Hola que tal, es un placer saludarle este martes 28 de junio del 2011, que bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea. Esta es la información. Sergio López Esquer, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, afirmó que suman 500 trabajadores que se han apegado al programa de retiro voluntario a quienes se les ha finiquitado su servicio conforme a la ley y negó que las corporaciones policíacas de la entidad estén rezagadas en la depuración de sus elementos, con esto participa en el programa de depuración de los policías estatales. Es necesario esforzarse para volver a tener una sociedad basada en valores morales, justicia, apego y respeto a las leyes, pero principalmente a recobrar la sana convivencia del ser humano con sus semejantes y con la naturaleza, expresó el empresario Antonio Chedragui Mafut, presidente de la Fundación Tony y del programa Certo Amigo. Dijo que es momento de asumir responsabilidades entre todos. Hemos fallado como padres de familia, empresarios, autoridades y ciudadanos, por egoísmo, intereses personales y de grupo. Debido a que el problema de las adicciones es responsabilidad de toda la sociedad y los gobiernos, se suman a esta lucha. En Tuxpan se creará un centro de rehabilitación y atención contra las adicciones, convirtiéndose así en el primer municipio de la zona norte en sumarse a esta lucha, indicó la señora Celín Farías de Silva, presidenta del DIJ Municipal. Mencionó que escuchaba con atención las declaraciones del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, donde ya es un hecho de que el territorio nacional se convierte en un país consumista y señaló, necesitamos trabajar y apoyar a programas como Certo Amigo. Ante los pronósticos meteorológicos de que podría fortalecerse el sistema de lluvias en la zona norte del estado, autoridades del DIF estatal se mantienen en alerta permanente para prestar el apoyo a la población vulnerable de todo el estado, enfatizó Juan Antonio Nemi DIP, director del DIF estatal de Veracruz. Dijo que el control principal de los siniestros y prevención corresponde a Protección Civil y la Secretaría de Salud y el DIF estatal son coadyuvantes con el establecimiento de albergues y atención a la población. Este día la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, hizo entrega por primera vez de 130 becas a deportistas. A decir de Gudiño Corro, el deporte es un ámbito importante para el desarrollo integral del ser humano. Por tal motivo, la actual administración destina los recursos necesarios para fomentar las diversas actividades físicas, así como para incentivar a los niños y jóvenes veracruzanos y reconoció el trabajo de quienes han destacado y puesto en alto el nombre tanto del estado como del municipio en la Olimpiada Estatal y Nacional. Y hoy dieron a conocer las actividades que se llevarán a cabo en las fiestas de Santa Ana 2011, que van desde actividades artísticas, culturales, deportivas y desde luego no podría faltar el tradicional filete relleno de mariscos más grande del mundo, que es el claro ejemplo de la gastronomía boqueña, informó la regidora Karina Cano. Los festejos de Santa Ana, además del elenco artístico, se dio a conocer por parte del director de turismo, Pedro García Pensado. Sin embargo, una de las actividades más importantes de las fiestas de Santa Ana es lo que tiene que ver con la parte gastronómica. Uno de los más importantes va a ser lo que es el filete relleno de mariscos, el torito más grande del mundo y también, por supuesto, la invitación que le hiciera el licenciado Salvador Mansur Díaz a poco más de 60 municipios que están confirmando su participación. En la parte artística, iniciamos el sábado 23 con la presencia de Yuri a las 20.30 horas en la Plaza Cívica. Eso es para la inauguración de nuestras fiestas y para estar con nosotros la artista Nelson Cancela y Venezuela Brothers, que son salseros. Y para cerrar la fiesta a las 20 horas el día 31, domingo, cierra el grupo Cañaveral. Desde luego que los eventos deportivos de playa no podrán faltar, así como también carrera pedestre y ciclismo. Mencionó el director de fomento deportivo, Francisco Vilaboa, y la parte cultural este año será fundamental, informó el director de cultura, Sergio Villas. Rescatar los eventos deportivos de playa que estaban en olvido desde hace mucho tiempo y hemos dispuesto de 500 metros de playa para desarrollar ahí mismo lo que es el béisbol playero, fútbol playero y vuelo igual de playa. En talleres de distintas actividades, como talleres de música, talleres de pintura, talleres de literatura, talleres de ballet fotórico, talleres de guiones cinematográficos. 27 niños de escasos recursos y con buenas calificaciones de Placo Talpan fueron premiados con un viaje a Veracruz para visitar el acuario. Mencionó Germán Herrera Montalvo, regidor de educación y cultura, quien en entrevista dio a conocer que luego de las inundaciones que sufrieron el año pasado, las escuelas en su mayoría se encuentran ya en buenas condiciones y que todos los alumnos concluirán de manera exitosa el ciclo escolar. Todas nuestras escuelas ya están trabajando. Han sido, a través del apoyo del gobierno del estado, del gobierno federal y del propio gobierno municipal, hemos estado reforzando, pintando escuelas, días pasados estamos entregando mobiliario escolar. Sabemos de antemano que todavía algunas escuelas requieren de mobiliario, de pintura, pero ya son las mínimas. Y en información nacional, frenan partidos políticos en el IFE la aprobación de nuevas reglas de fiscalización rumbo al 2012, pero avalaron que los funcionarios se abstengan de hacer proselitismo de lunes a viernes a partir de octubre próximo, cuando inicie el proceso electoral. Los cambios reglamentarios que endurecen el proceso de fiscalización durante el proceso electoral incluyen revisiones espontáneas a las finanzas de las campañas y determinan que los recursos no solventados se sumen a los topes establecidos o se etiqueten como no comprobados. Michelle Basman, congresista republicana, se propuso ayer ingresar en los libros de historia desde su natal Waterloo, en Iowa, donde hizo oficial su aspiración a la nominación del Partido Republicano para las elecciones presidenciales del 2012 en Estados Unidos. Michelle dijo que busca la presidencia no por un acto de vanidad, sino porque consideró que su candidatura es importante en un momento crucial para Estados Unidos. Basman ha prometido hacer de Barack Obama presidente de un solo mandato. Christine Lagarde, ministra francesa de Economía, se convirtió hoy en la nueva directora generante del Fondo Monetario Internacional, luego de que la Junta de Gobernadores del Organismo Financiero Internacional tomara la decisión. Lagarde, de 55 años, se convierte así en la primera mujer al frente del Fondo Monetario Internacional tras la salida intempestiva de Dominique Strauss-Kahn, quien aún deberá sortear un penoso escándalo judicial producto de una acusación de abuso sexual. Vaya situación que viven integrantes de la Selección Sub-22, a quienes podrían aplicarles sanciones por haber infringido el reglamento de la Dirección General de Selecciones Nacionales. Conforme al reporte del Hotel Quito de que seis mujeres ingresaron a las habitaciones de algunos de los convocados, el escrito detalla con claridad las restricciones y las sanciones a las que se expone, si lo violentan. Deben presentar conducta intachable y, sobre todo, no recibir visitas bajo ninguna circunstancia. Emilio La Rosa se ha distinguido por sus éxitos en telenovelas, en las cuales también ha lanzado decenas de actores y actrices. Ahora busca una confirmación más con el inicio de Dos Hogares, historia en la que ocultará a Anaí como gran actriz nocturna. La Rosa asegura que Anaí fue una figura juvenil, pero ahora es el momento de hacer su gran lanzamiento en telenovelas de la noche. Es una joven centrada, guapa y con gran presencia. Entre los descubrimientos de La Rosa, figura Kate del Castillo, Tearese Kanda, Laura León, entre otras. Y mire usted, las señales neuronales asociadas con el aprendizaje se fortalecen conforme el cuerpo se mueve más rápido, reportaron en un estudio neurofísico de la Universidad de California. El equipo de investigadores, liderado por el profesor Majan Beta, analizó la señal cerebral denominada ritmo gamma en el cerebro de ratones que emite el hipocampo, región ligada al aprendizaje y a la memoria que se activa durante periodos de concentración y aprendizaje. Los investigadores encontraron que la fuerza del ritmo gamma aumentaba considerablemente conforme la velocidad al correr se incrementaba. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que lo espero mañana aquí en el dictamen en línea. Que la pase usted muy bien. Gracias. 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 Gracias.